Yo estoy perdido por una hermosa mujer Me traje loco por su amor ando operando Porque soy pobre no me puede querer Es el motivo que la paso tomando Para arrancarme de mi pecho ese dolor Con mis amigos me estoy emborrachando De su recuerdo me tengo que olvidar Aunque me lleve todita la chingada Con los hombres me tengo que aguantar Ahora de cuenta que no ha pasado nada Quiero que toque la banda por favor A mi tristeza le haré una parrada Le valió madre lo que por ella sentía Dijo que de hambre conmigo se moriría Y era loco será lo que ella buscaba Cuando soy pobre no me pude dar nada De su recuerdo me tengo que olvidar Aunque me lleve todita la chingada Con los hombres me tengo que aguantar Ahora de cuenta que no ha pasado nada Quiero que toque la banda por favor A mi tristeza le haré una parrada Le valió madre lo que por ella sentía Dijo que de hambre conmigo se moriría Y era el ojo será lo que ella buscaba Como soy pobre no me pude dar nada Y nos vamos a bailar mi hermano Échese la chaparrita No sé lo que tú me diste chaparrita de mi vida Te entrego en el pensamiento todo el tiempo noche y día Tu manera de vestir a todos traía tarantados Con tu camisa vaquera y pantalón bien apretado Tu manera de vestir a todos traía tarantados Con tu camisa vaquera y pantalón bien apretado Ay chaparrita de mi alma te traigo en el corazón Yo quiero agarrarte a besos y darte todo mi amor Ay chaparrita de mi alma te traigo en el corazón Yo quiero agarrarte a besos y darte todo mi amor Esta es la música, el refuerzo norteño mi primo La raza de Gómez, mi padre Esta es el Saludavita, es el Baile Yo sé lo que tú me diste chaparrita de mi vida Te entrego en el pensamiento todo el tiempo noche y día Yo sé lo que tú me diste chaparrita de mi vida Te entrego en el pensamiento todo el tiempo noche y día Tu manera de vestir a todos traía tarantados Con tu camisa vaquera y pantalón bien apretado Tu manera de vestir a todos traía tarantados Con tu camisa vaquera y pantalón bien apretado Ay chaparrita de mi alma te traigo en el corazón Yo quiero agarrarte a besos y darte todo mi amor Ay chaparrita de mi alma te entrego en el corazón Yo quiero agarrarte a besos y darte todo mi amor No sé lo que tú me diste chaparrita de mi vida Te entrego en el pensamiento todo el tiempo noche y día No sé lo que tú me diste chaparrita de mi vida Te entrego en el pensamiento todo el tiempo noche y día Tu manera de vestir a todos traía tarantados Tu manera de vestir a todos traía tarantados Con tu camisa vaquera y pantalón bien apretado Tu manera de vestir a todos traía tarantados Con tu camisa vaquera y pantalón bien apretado Ay chaparrita de mi alma te entrego en el corazón Yo quiero agarrarte a besos y darte todo mi amor Ay chaparrita de mi alma te entrego en el corazón Yo quiero agarrarte a besos y darte todo mi amor Y continuamos, continuamos A para mis compas he elegido calabazas Con mi compa Agüero González Saludos Diego Continuamos Los ferretis de Texas compadre La raza de Portezuelo Ahí viene la de Cigo para adelante compadre La raza de la garita Saludos Diego La raza de Gómez La gente de Monte Caldera Mi primo del Portezuelo Cerro de San Pedro Mi hermano Vamos a continuar Vamos a bailar esto que está sonando Que está sonando con el refuerzo norteño Mi hermano El paso macizón Por ahí Para los Torres Y los Oliva de la Laguna Muchacho alegre Ahorita sale mi primo Vámonos La raza de Texas El paso macizón Dice Mi compa Cristo Romero Saludos Mi compa Cristo Romero Saludos La gente de Jaripeos Potosinos Ahí viene el del cuello Todo el mundo bailando Y zapateando Y zapatiele, zapatiele Bien bonito mi hermano Hasta la música El refuerzo norteño La fuerza indomable Potosinos Mi compa Mario González La gente de Ejido Calabaza Saludos Saludos Rosalto Tenorio De Erra Dica Por allá en Wyoming Saludos La gente de La Garita Y esa gente de Salitrera La familia Torres Mi compa Julián Por aquí nos vemos Próximo 29 de diciembre Nuevamente Aquí en Salitrera Musical refuerzo norteño La familia Torres El saludo La gente que radica Por allá en la Unión Americana Y así se baila Así se baila Y así suena Así suena El refuerzo norteño Mi gente El ranchito El Youtgo River So ya llegue Yo 고�ro Yo solo health Mis compas de Zaragoza Y Puro sonido Terregal Mmm Claro ila Hynato bailando bailando ato pisioso ahora siinä enью ж sounds You Y así suena La gente de Villa de Reyes, vamos Vamos a bailar, vamos a pisear Suénele, suénele, suénele Que vienen los temas que nos están solicitando Después del Rosario, vamos a complacer Suénele, 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 bonito Ahí está usted, la música del reforzo norteño A mi copa, aquí es la historia de San Luis Potosí Viene viejo, vamos a complacer Un pedacito de la flor de piña Ándele, vamos a complacer a mi copa La Rosa Lagarita, saludos Dice para el compa Pedrito de la Pila, los Torres y los Ortiz La Laguna, de la Laguna Con la del muchacho alegre La gente de Zaragoza, compa, ahí está Los hermanos Ibarra, compa, le damos el saludo La gente de la NERCA De los temas de la grabación y de la raza Que nos está presiguiendo en la Unión Americana A través de las transmisiones en vivo Se llama, se llama San Luis Potos Y mi hermano, suénele Ándele, la raza que nos la estaba solicitando Parece que enaventamos otra que no era mi hermano Se llama, se llama San Luis Potos Y suénele San Luis Potosí, San Luis Potosí Muy lejos estoy, muy lejos de ti Con esta canción te recordaré Porque eres la tierra donde yo nací Eres un estado de México lindo Todas mis costumbres nunca cambiarán Lo que más nos gusta a los mexicanos Contar a caballo, jinetear, cantar Viva mi tierra, viva mi tierra Griten paisanos, griten así Soy mexicano, soy mexicano De mi lindo estado, San Luis Potosí Mi hermano Vamos a continuar con la música Me dieron los espaldas Estaba abajo, los que decían ser amigos No quisieron ayudarme Si pensaron que no podrían levantarme Miren lo que son las cosas Pude salir adelante Ahora que dirán que ya voy para arriba Pensaron a buscarme Hay recuerdos que en mi mente se quedaron Y eso va a estar muy difícil Que un día puedan olvidarse Al que me brindó su mano le agradezco Pero al que me dio la espalda No más quiero recordarle La vida a muchas cuentas No se olviden Que yo sigo por delante Quiero agradecer a Dios Que me bendice Las envidias nunca podrán alcanzarme Trabajo y mucho esfuerzo Yo he salido De donde muchos a mí querían mirarme Voy para arriba Y con la ayuda de mi Dios Mis visiones de mi madre Gente de San José Los Flores Saludos A ver nomás Y síguele pisteando A para los López West El Shop Pura ropa de calidad La última caravana Eso no viene Y gente del Sanitrero Eso chorro las papatillas Síguele pisteando Síguele pisteando Y es el refuerzo norteño Y recúndale a mi compadre Y recúndale a mi compadre ¡Gracias! 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 Y vamos a pisear, oigan ¡A las chicas solteras! Para los cigarras de Texas, compadre ¡Saludos, órale! Esa raza de rancho en la alberca, compadre ¡Saludos! Los ferretis de Texas ¡Vamos a bailar guapango, compadre! ¡Que se levante la polvadera! ¡Que se levante la polvadera! ¡Ánimo! ¡Y zapatelleres, zapatelleres! Los papaguitos originales del refuerzo norteño ¡Y se llama Seganchola Traila! ¡Y bailele, bailele, monito, oigan! ¡Sí! Las chicas que se vinieron solteras ¡Aviéntese el baile! ¡Suscríbete! 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 La gente de las transmisiones en vivo La gente de Jaripeos Potosinos, mi hermano Por ahí a cargo de las transmisiones en vivo Y aviéntese al baile que esto ya mero se acaba Esa raza que anda pisteando, compadre Y así se baila, así se baila acá en Salitrera La gente de Frey del Santo del Carmen Y suénele, suénele Por ahí va la raza De la pila, bajo con Pedrito, los Torres y los Ortiz Por ahí va la gente de la laguna, ahorita sale el muchacho negro A mi compa Santiago Alonso por hasta la zona americana La gente que está pendiente por ahí de las transmisiones en vivo Mi hermano Y aviéntese al baile, aviéntese al baile Casa de Rancho La Alberca La gente del Rancho La Alberca, el saludo Hoy nomás mi primo Y aviéntese al baile, aviéntese al baile Por ahí para la cuadra, nueva generación de la pila, el saludo La gente de Benadinos Por ahí para mis compas de la cuadra, nueva generación La raza de la pila, el saludo Ahí está el saludo, Diego La gente de San José de las Flores Por ahí desde Miami, Florida Con Juan Luis Martínez Y Shakira de San José de las Flores La raza por ahí de la noria de San José Y báilele, báilele bonito No se me vaya acá, Diego Y síganle bailando, síganle bailando Eduardo González y Jairo Mata Para la noramericana Ahí vamos con los saludos, ahí vamos Por acá dice 100% potosino, mi primo Por ahí saludos para la raza de Jaso, San Luis Potosí Por acá para los Ortiz, los Torres, por ahí la laguna Compadre, ahí viene ahorita el muchacho alegre La raza de San José de la Purísima Compadre, el saludo Para José Alvarado de Pozos Ándele mi compa, José Alvarado de Pozos Por acá un saludo para la raza de la alberca Sigo para adelante, acabo de salirme, mi primo Ahorita viene La gente del ranchito de Juárez, mi hermano Mi compa, acá estaba desesperado Ahí está la gente del ranchito de Juárez Ahí están los saludos cordiales La música del refuerzo norteño Grabaciones se llama Cielo porque te menulas, dice Cielo porque te menulas Cuando más quiero mirarla Cielo porque me la escondes Entre relámpagos y agua Si ando por ella en las nubes Y a ti no te importarás Cielo, joyería de estrellas Que nuestro suelo ilumina Por no perder a quien quiero Le ando contando mentiras Bajándole las estrellas Sabiendo que no soy bien Cielo porque estás en alto Estás más cerquita De nuestro Señor Regale a Dios que las nubes Muy lejos se vayan Lloviendo dolor A que la reina de mi alma Escoja una estrella Con más resplandor Con más resplandor Cielo, joyería de estrellas Que nuestro suelo ilumina Por no perder a quien quiero Por no perder a quien quiero Le ando contando mentiras Bajándole las estrellas Sabiendo que no soy bien Cielo, tú que estás en alto Estás más cerquita De nuestro Señor Régale a Dios Que las nubes Muy lejos se vayan Lloviendo dolor A que la reina de mi alma Escoja una estrella Con más resplandor El diablo en una botella De mi nomás se burlaba Al ver que yo de una estrella Más y más me enamoraba Andaba la noche aquella Con una daga clavada Me dijo una cantinera Pues hombre, a ti ¿Qué te pasa? Ya deja la borrachera Vete a dormir a tu casa Le dije la suerte perra La que a mi vida se abraza ¡Ey! ¡Puro refuerzo, Norteño, primo! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ey! Señores organizadores La gente de Sara Entrera Saludos Seguí pagando en la noche Con mi botella en la mano Aquella noche en Mariachi Tocaba el abandonado Brotaba mi llanto a mares Por ese amor desgraciado Aquel diablo embotellado Ya por mis venas corría Y yo muy apasionado Pensando en ella bebía Y como estrella que era Se la robó el nuevo día Para la raza de pozos La raza de casos Cien por ciento con torsino De mi club Héctor Sánchez Y el muchacho alegre Que me amanece Tomando con mi botella De vino Y el refuerzo Tocando Si quieren saber Quién soy Venganle a estar En una prueba Jugaremos un Conquía Con una tabla nueva Una paraja nueva Quisiera verlos jugar A ver si conmigo pierde Hasta el modito De andar ¡Ahí está el balón! Arrasa a las chicas solteras Quieren bailar guapango Y venimos a complacerlos a todos Para mi compa Que está solicitando Un pedacito de la flor de piña Y viene también viejo A todos vamos a complacerlos Mi hermano Adrián Suéñale Y que se ve esa polvadera Y que se ve esa polvadera Madre Elizabeth Flores Vámonos Cuatro Tonilco A los plebes chacalosos Avientense al baile Quiero que bailes Si no nos echamos La flor de piña Y que se ve esa polvadera Y que se ve esa polvadera Y que estoy allí führen elevado y En el poato El calendario Y que se ve esa polvadera El professor Uy Mur Arrasa a las chicas solteras La raza de Zaragoza compadre Para el compa Pedrito de la pila compadre A los Torres y a los Ortiz Y ya se apagó el teléfono Ahí viene la de bailando y pisteando compadre La raza de la pila Y continuamos, continuamos Mi compa que está acá al frente quiere la flor de piña A ver si es cierto que se avienta a bailarla Ya tiene como una hora solicitándole Y lo complacemos mi hermano ¡Suéñale! ¡Suéñale! Cerrozo de Venadito Cerrozo de Venadito Y bailando, bailando La gente de Santa María del Río Y continuamos, continuamos Mi hermano vamos a seguir Por ahí nos hayan encargado La de bailando y pisteando los temas Las grabaciones del refuerzo norteño Bailando y bailando y pisteando Dice Esa raza de la pila Esa raza de la pila Esa raza de la pila La de bailando y pisteando Y ya me voy al baile ¿Qué me está esperando? Una preciosura Pa' bailar guapango Está bien hermosa Ando enamorando, una preciosura Pa' bailar guapango, esta bien hermosa La ando enamorando En las grabaciones, la música, el refuerzo norteño Esa raza de salitrero, familia Alvarado Y compa Rigo, compa Armando Con sus hermanos, con la familia Gracias, gracias por la invitación Tan bueno el ambiente, andamos tomando Hay muchas morritas, que están esperando Que el grupo se aviente, con otro guapango Ya se armó la fiesta, bailando y pisteando Que el grupo se aviente, con otro guapango Ya se armó la fiesta Y báilele, báilele, que se mire la polvadera Esta noche aquí en Salitrera Bailando y pisteando Y suénele, suénele bonito acá Arrasa la alberca Allá por el ranchito de los Riveras, mi primo Tuvo una polvadera, se andó levantando La raza se aloca, los héroes están tirando Los vasos prohibidos, ya lo están sacando A gozar la vida Bailando y pisteando Los vasos prohibidos, ya lo están sacando A gozar la vida Bailando y pisteando A ver por acá, comadre Bailando y pisteando Bailando y pisteando Bailando y pisteando Bailando y pisteando